La Casa Real Británica cuenta con numerosos miembros que participan en distintos actos y cuentan con diferentes compromisos oficiales. Sin embargo, los duques de Cambridge y el príncipe Harry trabajan juntos en la Royal Foundation, a través de la cual realizan numerosos proyectos para mejorar la sociedad. A ellos se les unirá oficialmente Meghan Markle tras su boda con el príncipe Harry, pero mientras tanto ha habido un aperitivo. El príncipe Harry, Meghan Markle y Kate Middleton en el foro de la Royal Foundation en el último día de febrero de 2018, los Monbatten Windsor y la que los era a partir del 19 de mayo, se han dado cita en las oficinas de Aviva en Londres para participar en el primer foro de la Royal Foundation, donde han hablado sobre los proyectos en los que trabajan. Reino Unidos se ha rendido tanto ante ellos que hay quien les llama ya los Fab Four, los cuatro fantásticos, por lo que parece que los Beatles han cedido ya la corona a la sensación de la realeza. Había una gran expectación por ver juntos a las dos parejas de moda de la realeza, y no han excepcionado. La primera vez en la que se les vio compartiendo espacio fue en la misa de Navidad en Sandringham, pero faltaba verles trabajando. Los cuatro aparecieron capitaneados por el príncipe Guillermo, su líder por ser el segundo en la línea de sucesión a la corona, aunque quienes más llamaron la atención fueron de Kate Middleton y Meghan Markle, la primera por su avanzado estado de gestación y la segunda por la novedad. Meghan Markle y Kate Middleton riendo en el foro de la Royal Foundation hay además mucho interés por ver la relación entre las cuñadas, y por si quedan dudas, ambas parecen tener muy buena sintonía. La duquesa de Cambridge sabe que no es fácil adaptarse a las responsabilidades que entraña pertenecer a la familia real, y por eso ha ayudado en todo lo que ha podido, y lo sigue haciendo, a la estadounidense. El discurso feminista de Meghan Markle los cuatro se rieron mucho en el estrado, sobre todo ante las preguntas sobre si era difícil trabajar en familia. Ambos saben que tienen distintas formas de pensar y de actuar, pero han logrado empastar muy bien, y además están encantados con la nueva incorporación, que les va a ayudar a llegar a más iniciativas y a más gente. Sin ir más lejos, Ed Stojetter, su campaña para acabar con los estigmas que persiguen a las enfermedades y a los enfermos mentales, está siendo un éxito. El príncipe Harry y Meghan Markle ríen divertidos en el foro de la Royal Foundation. Por su parte, Meghan Markle ya ha hecho una declaración de intenciones. Ella tiene experiencia en labores filantrópicas y solidarias porque ha colaborado con ONGs en el pasado, pero si en algo está concienciada es con la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres y con la necesidad de arropar movimientos como Almohadilla Metow y Almohadilla Timesup. Definitivamente, Guillermo, Kate, Harry y Meghan son los, nuevos, cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos, por lo que parece que los Beatles han cedido ya la corona a la sensación de la realeza. Había una gran expectación por ver juntos a las dos parejas de moda de la realeza, y no han excepcionado. La primera vez en la que se les vio compartiendo espacio fue en la misa de Navidad en Sandringham, pero faltaba verles trabajando. Los cuatro aparecieron capitaneados por el príncipe Guillermo, su líder por ser el segundo en la línea de sucesión a la corona, aunque quienes más llamaron la atención fueron de Kate Middleton y Meghan Markle, la primera por su avanzado estado de gestación y la segunda por la novedad. Meghan Markle y Kate Middleton riendo en el foro de la Royal Foundation hay además mucho interés por ver la relación entre las cuñadas, y por si quedan dudas, ambas parecen tener muy buena sintonía. La duquesa de Cambridge sabe que no es fácil adaptarse a las responsabilidades que entraña pertenecer a la familia real, y por eso ha ayudado en todo lo que ha podido, y lo sigue haciendo, a la estadounidense. El disco Markle tras su boda con el príncipe Harry, pero mientras tanto ha habido un aperitivo. El príncipe Harry, Meghan Markle y Kate Middleton en el foro de la Royal Foundation en el último día de febrero de 2018, los Monbatten Winsor y la que los era a partir del 19 de mayo, se han dado cita en las oficinas de Aviva en Londres para participar en el primer foro de la Royal Foundation, donde han hablado sobre los proyectos en los que trabajan. Reino Unido se ha rendido tanto ante ellos que hay quien les llama ya los Fab Four. La Casa Real Británica cuenta con numerosos miembros que participan en distintos actos y cuentan con diferentes compromisos oficiales. Sin embargo, los duques de Cambridge y el príncipe Harry trabajan juntos en la Royal Foundation, a través de la cual realizan numerosos proyectos para mejorar la sociedad. A ellos se les unirá oficialmente Meguso Feminista de Meghan Markle. Los cuatro se rieron mucho en el estrado, sobre todo ante las preguntas sobre si era difícil trabajar en familia. Ambos saben que tienen distintas formas de pensar y de actuar, pero han logrado empastar muy bien, y además están encantados con la nueva incorporación, que les va a ayudar a llegar a más iniciativas y a más gente. Sin ir más lejos, el Stojetter, su campaña para acabar con los estigmas que persiguen a las enfermedades y a los enfermos mentales, estas siempre.